¿Se podrá simplificar esta fracción? No, ¿verdad? Porque el 29, acuérdense que es un número primo, o sea, solamente se puede dividir entre sí mismo, entre el mismo 29. No se le puede dividir entre 4, entre 5, entre nada, solamente entre el mismo 29. Y abajo el 90 no se le puede dividir entre ese 29, así que no se puede simplificar. Ahí termina. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.